Buenos días mis queridos alumnos, nuevamente con ustedes la misma Ixa. Espero que te encuentres bien en casa en compañía de tus padres. Sigue las recomendaciones que ellos te dan. Esperemos que esta situación mejore y nos volvamos a reencontrar nuevamente en las aulas. Cuídate mucho, lávate las manitos constantemente, recuerda que eres una personita muy importante para mí y para todos. Continuemos con nuestra clase del día de hoy. Buenos días chicos, nuevamente con ustedes la misma Ixa con el curso de comunicación. Hoy día vamos a trabajar Abraham Valdelomar II, el vuelo de los cóndores. Bien chicos, vamos a empezar la clase del día viendo el tema de Abraham Valdelomar II, el vuelo de los cóndores. Vamos a trabajar hoy día en lo que son sus datos biográficos del autor. Abraham Valdelomar nació en Ica en 1888, pero vivió su infancia en Pisco. Abraham Valdelomar estudió en la Universidad Mayor de San Marcos. Se dedicó al periodismo. Valdelomar fundó la revista Colónida. Fue elegido diputado. Murió en un accidente en las cercanías de Ayacucho en 1919. Bien chicos, es algo resumido lo que te estoy dando de la biografía de Abraham Valdelomar. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva con el tema. Bien chicos, continuemos con la actividad en clase. Vamos a trabajar el cuaderno de actividades, páginas 33, 34, 35 y 37. Bien, saquen su cuaderno de actividades y coloquen la fecha del día de hoy. Y empecemos a trabajar en la siguiente diapositiva. Bien chicos, empecemos con las características de Colónida. Número uno, exaltó la sencillez de las provincias comparándolas con la vida aristocrática de la capital. Número dos, representa una etapa de renovación literaria. Nuevos autores y nuevos estilos. Número tres, para muchos estudiosos de la literatura, El movimiento Colónida fue una revolución total de la cultura peruana. Subraya por favor todo el numeral tres, donde dice, para muchos estudiosos de la literatura, el movimiento Colónida fue una revolución total de la cultura peruana. Bien, pasemos a ver lo que es el vuelo de los cóndores. Esta obra fue publicado por primera vez en el diario limeño, La Opinión Nacional, el 28 de junio de 1914. Número dos, para poder escribir este cuento, Abraham Valdelomar solicitó a su madre algunos datos que le ayudaran a ambientar su relato o novelita, como él la llamaba. Número tres, el relato está contando en primera persona como si se tratara de un recuerdo del personaje principal. Número cuatro, el cuento está dividido en siete capítulos cortos, subraya por favor, el cuento está dividido en siete capítulos cortos. Además, pertenece al grupo de cuentos criollos de Valdelomar. Número cinco, los temas que aborda son ternura de hogar, solidaridad social, indignación y el despertar adolescente a nuevos sentimientos. Muy bien, ya hemos leído ya algunas características de Colónida y la obra, ¿no? Algunos puntos importantes de la obra El Vuelo de los Cónderas. Vamos a pasar a leer lo que es el fragmento, el segundo capítulo. ¿Sí? A ver, vamos a empezar a leer todos, por favor. Nos ubicamos en el fragmento, segundo capítulo. A ver, empecemos. Segundo capítulo. El afamado barrista Kendal, el hombre de goma, el célebre domador Mr. Gladys, la bellísima amazona Miss Bluder, con su caballo blanco, el caballo matemático, el graciosísimo payaso, confitito, rey de los payasos del Pacífico y su mono, y el extraordinario y emocionante espectáculo, El Vuelo de los Cóndores, ejecutado por la pequeñísima artista Miss Orquídea. Me dio una corazonada. La niña no podía ser otra Miss Orquídea, y esa niña frágil y delicada iba a realizar aquel prodigio. Celebraron, alborosados, mis hermanos, el circo y yo. Pensando, me fui al jardín, después a la escuela. Y aquella tarde, no atravesé palabra con ninguno de mis camaradas. Bien, chicos, vamos a continuar leyendo el quinto capítulo. Observa, mira la imagen, el vuelo del cóndor. Muy bien. A ver, ¿quién puede realizar ese vuelo del cóndor? A ver, imagínate, ¿lo podrás hacer tú? Bien, continuemos con el quinto capítulo. Nuevas aclaraciones. La pobre niña obedeció al hombre, a gusto casi inconscientemente. Subió, se dieron las voces, el público enmudeció. El silencio se hizo en el circo, y yo hacía votos. Con los ojos fijos en ella, porque saliese bien de la prueba. Sonó una palmada, y mi sorquidia se lanzó. ¿Qué le pasó a la pobre niña? Nadie lo sabía. Cogió mal el trapecio. Se soltó a destiempo. Titubeó un poco. Dio un grito profundo. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Pavoroso! Y cayó como una abecilla herida en el vuelo, sobre la red del circo, que la salvó de la muerte. Rebotó en ella varias veces. El golpe fue sordo. La recogieron. Escupió y vi mancharse de sangre su pañuelo, perdida en brazos de esos hombres, y en medio del clamor de la multitud. Papá nos hizo salir. Cruzamos las calles. Tomamos el cochecito y yo. Mudo y triste, oyéndolos con comentarios. No sé qué cosa pensaban contra esa gente. Por primera vez comprendí entonces que había hombres muy malos. Bien. Vamos a ver. Después de haber leído el capítulo quinto, vamos a seguir leyendo lo que es el argumento. Bien. Continuemos leyendo el argumento. El niño Abraham, entonces, de nueve años de edad, se entusiasmó sobremanera como con la llegada del circo a su pueblo. A la salida de la escuela, se fue al muelle a contemplar el desembarco de los artistas. Entre ellos vio a una niña rubia que le llamó mucho la atención. Tanta fue su impresión que el circo se convirtió para él en una idea fija. Entre sueños vio a todos los artistas desfilando delante suyo, entre ellos a la niña rubia que la miraba sonriente. De vuelta a la vida real, recibió una sorpresiva y grata noticia. Su padre había comprado entradas para que toda la familia fuera al circo a gozar con el espectáculo. Leyendo el programa, Abraham se enteró que uno de los números más emocionantes y peligrosos, denominado el vuelo de los cóndores, sería realizado por una niña trapecista la apodada Miss Orquídea, que no podía ser otra que la misma criatura bella que viera en el muelde. Muy emocionado, Abraham asistió al espectáculo. Ante sus ojos destilaron el barrista que daba el salto mortal, el caballo que respondía a los problemas de aritmética con movimientos de cabeza, el oso bailarín, el mono que hacía formidables piruetas y los graciosos payasos. Sin embargo, el número central era el vuelo de los cóndores. cuya magnificencia se plasmaba en el ritmo gimnástico del movimiento y el suspenso generado en los asistentes. Se trataba de que Miss Orquídea cambiase de trapecio desde una altura muy elevada. La osadía de la prueba fue tan impactante que de lejos fue el acto más aplaudido. El clamor del público hizo que el dueño del circo ordenara la repetición del acto pese a su peligrosidad. Pero esta vez la niña se soltó antes de tiempo y cayó, salvándole de una muerte segura la red protectora. Aunque resultó muy herida, Abraham quedó muy apesadumbrado por este terrible accidente. El circo continuó sus funciones aunque ya no dieron más la acrobacia. Luego, en uno de sus paseos habituales cerca al muelle, Abraham vio a Miss Orquídea postrada y un sillón en la terraza de una casa situada frente a la playa. La vio muy pálida y delgada. Ocho días seguidos fue a contemplarla desde cierta distancia. La niña solo le sonreía. Al noveno día, Abraham ya no la encontró y entonces recordó que el circo estaba a punto de partir. Corrió entonces hacia el muelle y llegó justo antes de que los artistas empezaran a embarcarse. Entre ellos divisó a la tierna artista que tosía repetidamente avanzando entre la muchedumbre logró alcanzarla. La niña lo miró e hizo un esfuerzo para brindarle una última sonrisa diciéndole a Dios que él correspondió de igual modo. Luego ya en el bote pequeño que la conducía al vapor la niña sacó su pañuelo y de lejos lo flamió como último gesto de despedida. Abraham la contempló moviendo la mano hasta que la vio perderse definitivamente en el horizonte. El adiós de Miss Orquídea fue triste pero no obstante la dulzura de su espíritu quedó eternamente grabada en la memoria de Abraham. Bien chicos ya después de haber leído el fragmento del segundo capítulo un fragmento del quinto capítulo y el argumento de esta obra maravillosa el vuelo de los cóndores vamos a realizar nuestras actividades empecemos trabajando esta primera actividad para completar vamos a completar de acuerdo a lo que hemos leído si tú también puedes leer nuevamente e ir subrayando o buscando las respuestas para poder completar si muy bien está fácil tenemos la imagen central no que es el circo donde suceden todos estos hechos no del vuelo de los cóndores personajes a ver recuerden cuáles eran los personajes abran primer guión colocas abran segundo guión mis orquídea ya está primer personaje abran segundo personaje mis orquídea muy bien ahora vamos a ver en qué escenario donde se lleva a cabo estas escenas a ver en la ciudad de Pisco escribe ahí la ciudad de Pisco coma el circo y el muelle esos fueron los escenarios donde se llevó a cabo este relato ¿verdad? de la obra muy bien ¿listo? ya escribiste en escenarios la ciudad de Pisco coma el circo y el muelle muy bien pasemos ahora autor de esta obra ¿quién fue el autor de esta obra? Abraham Valdelomar muy bien qué corriente ¿no? siguió esta esta obra el indigenismo ¿verdad? muy bien se trató en el campo el indigenismo muy bien ahora ahora te pregunta vamos a ver qué temas se incluía en esta obra a ver qué temas se va a incluir en esta obra el primero ¿no? vas a escribir ternura de hogar ¿sí? debajo despertar adolescentes despertar adolescentes muy bien ahora al lado derecho vas a escribir solidaridad social solidaridad social ¿listo? muy bien después de haber escrito solidaridad social debajo ¿no? vas a escribir indignación indignación con g indignación ¿sí? muy bien entonces ya hemos completado nuestro esquema ¿no? con los datos de los pequeños fragmentos que hemos leído juntos ¿sí? muy bien pasemos a la siguiente diapositiva y chicos continuemos trabajando ¿no? las actividades después de haber leído los pequeños fragmentos del segundo capítulo del quinto capítulo ¿no? y un pequeño argumento de la obra muy bien dice retroalimentación a ver vamos a recordar todo lo que hemos leído ¿sí? número uno dice mis orquídea era a ver ¿cuál era la respuesta? ¿quién era mis orquídea? muy bien chicos muy bien la alternativa e una niña del circo ¿verdad? muy bien pasemos al número dos en el número dos dice identifica uno de los hechos del cuento el vuelo de los cóndores a ver identifica uno de los hechos dentro del vuelo de los cóndores a ver ¿cuál será ese hecho? muy bien marcamos la alternativa C mis orquídea se cayó del trapecio en su segundo intento ¿verdad? muy bien chicos marquen la alternativa C muy bien bien chicos vamos a empezar a desarrollar la página 37 ya estos ejercicios que son tarea para casa lo vamos a desarrollar porque tú vas a llevar otra página de tarea muy bien número uno dice ¿cuál era el nombre del acto donde participaba mis orquídea? respuesta muy bien la alternativa C el vuelo de los cóndores número dos ¿quién sorprendió a la familia con entradas para el circo? a ver ¿quién fue? muy bien alternativa D el padre muy bien actividad número tres ¿por qué Abraham demoró para llegar a su casa? a ver ¿cuál es la respuesta correcta? muy bien la alternativa D se fue a ver la llegada del circo ¿verdad? muy bien dígitos número cuatro ¿qué personaje del circo le llamaba más la atención a Abraham? a ver ¿cuál es la respuesta correcta? muy bien la alternativa D Miss Orquídea ¿verdad? pasamos a la número cinco identifica lo correcto sobre el aspecto físico de Miss Orquídea a ver los que han leído comprendiendo muy bien la alternativa B era de cabellos rubios ¿verdad? pasamos a la alternativa a la actividad seis en la actividad seis dice relaciona los conceptos siguientes a ver a ver vas a relacionar Mr. Kendall Miss Bluter y Confitito vas a relacionar con quien va a corresponder el numeral uno dos y tres en romanos con las letras X Y y Z con payaso barrista y amazonas a ver cuál es la respuesta correcta después de relacionar las preguntitas las alternativas muy bien la alternativa B ¿verdad? esa es la respuesta adecuada a la número seis de la actividad muy bien chicos marquen la alternativa B y vamos a continuar en la siguiente diapositiva y chicos continuamos trabajando actividad número siete Abraham Valdelomar junto con el movimiento Colónida publicaron una revista llamada muy bien la alternativa D Colónida ¿verdad? muy bien pasemos a la actividad ocho dice identifica lo incorrecto sobre Abraham Abraham Valdelomar a ver ¿cuál es lo incorrecto sobre este escritor? muy bien la alternativa A se opuso al grupo Colónida muy bien pasemos a la número nueve no es un tema del cuento el vuelo de los cóndores a ver cuál es la respuesta correcta muy bien lo hermoso del circo ¿verdad? muy bien pasamos a la número diez en la número diez dice Abraham Valdelomar además de escritor también trabajó también trabajó como a ver cuál es la alternativa correcta muy bien la alternativa de periodista ¿verdad? muy bien pasemos a la número once en la número once dice el movimiento colónida tuvo ese nombre en honor a cuál es la respuesta correcta muy bien la alternativa de Cristóbal Colón pasemos a la número doce el último número del programa en el circo fue a ver cuál es la respuesta correcta muy bien la alternativa de el vuelo de los cóndores ¿verdad? muy bien pasemos a la actividad número trece ¿por qué Miss Orquídea tuvo que repetir el acto? ¿cuál es la respuesta correcta? a ver chicos muy bien la alternativa de porque el jefe del circo hizo que se repitiera ¿verdad? muy bien marquen la alternativa c ¿listo? muy bien chicos entonces hasta aquí hemos terminado de trabajar las actividades con respecto a la obra del día de hoy que hemos leído ¿no? nuestro pequeño argumento de la obra titulada el vuelo de los cóndores ¿sí? muy bien chicos espero que hayan comprendido ¿no? el trabajo del día de hoy vamos a pasar a la siguiente diapositiva muy bien chicos vamos cerrando ya la clase de hoy día de abrán valde lomar dos con su obra con la segunda obra de abrán que hemos leído el vuelo de los cóndores ¿qué es lo que vas a hacer tú como tarea? trabaja la página 36 del cuaderno de actividades luego tómale una foto y reenvíalo por el mismo medio para calificarlo ¿de acuerdo? vas a desarrollar las actividades que están en la página 36 y lo vas a reenviar por el mismo medio para poder revisarte muy bien chicos me despido de ustedes sin antes decirles que se cuiden mucho y sigan las recomendaciones que le dan por mitos en casa muy bien nos vemos la próxima clase chicos chau